Ay, ojalá que sea niño, ¿no? Ojalá, ojalá que tenga yo la parejita. Pues no sé ni de dónde lo sacan. Así que... Mira, dicen que la señora Salinas lo dijo para hacer ruido de aventurera porque se le estaba yendo la gente, pero viendo ahorita cómo estaba la arena Monterrey, pues que te... Mira, yo te voy a decir, las netas del planeta, cada lugar donde hemos llegado ha estado así. Cada lugar. Yo te puedo decir, las dos plazas que no han estado llenas, y lo digo tranquilamente, casi lleno, pero no estuvo lleno, fue San Luis Potosí. Un público también cálido, divino, hermosísimo, y no estuvo lleno, justo. Mamá, que te trajiste a Constanza, ¿no? Sí, doña Constanza está aquí, entonces eso sí es lo que me... Por ese lado sí estoy media cansada. ¿Y una mano? No, pero pues quieras que no, tú eres la que está correteando a la bebé. Aquí la situación es que traje a Constancita. A doña Constanza que está aquí. Y este, ahí está el señor Ferrara, con una novia. No quiero... Lo cachamos, lo cachamos. Este... Este... Cuero, además es un gran compañero. Perdón. Es un señorón, o sea, yo lo adoro, lo adoro, lo adoro. Es muy linda gente. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Gracias.